Amiguetes, hoy tenemos una magnífica croqueta de queso azul, para los que os gusta el sabor intenso. Amiguetes, hoy tenemos una magnífica croqueta. 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 Una más grande y otra más chica y así conseguimos, al que le gusta más hecha, pues se come la más chiquitita. Al que le gusta menos hecha, se come la más gorda. El aceite, el aceite, el aceite girazo, 160 grados. Yo no tengo termómetro, entonces he metido el dedo, pero no. En el fuego, en el fuego que tiene hasta 9, pues normalmente 160 grados son en el 7, en el 6, en el 7. En el de 10, pues alrededor del 8, 7, 8. Esto también tenéis que ver a la hora de freír, que no sea demasiado intenso el fuego, porque lo que se trata es de dorar, pero que también se haga por dentro. Comenzamos nuestra faena. Vamos a empezar, en vez de con las pelotudas, vamos a empezar con las otras nariviruchas. No le quiero poner hombro a los diutanos. No hay que cargar mucho la sartén, para que no se vaya el fuego. Cinco o seis. Estas más, intentad que sean del mismo tamaño. Con eso, empezamos. ¡Empezamos la jugada! ¡Amigachos! ¡Cómo me gusta el vera! ¡Vamos! Amigachos! Tampoco de ti y van. Granapую. Quita pedofa. Loikachos. Estour. Sonor. Buy fever. Howdy. Estour. binos. Estour. Gracias.